Gracias por venir, gracias por venir, por ayudarnos con el auditorio y todo. Y bueno, pues principalmente queremos que todo se divierta y que la pase sensacional. Y bueno, también queremos que aprendan todo lo que hay que hacer en el aeropuerto de Dallas y que la tomen como su puerta de entrada a Estados Unidos y a otros destinos. Los dejo con un video del aeropuerto de Dallas. Y después del video los voy a dejar con Erika Villanos, que les va a hacer una presentación de la ciudad de Dallas. Así que bueno, muchas gracias y ahorita nos vemos. Erika Villanos 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 Erika Villanos